Préstame a mi madre, dame unos minutos para recordar que se siente abrazarla O como decirle que ya en nuestra casa todos la extrañamos Hace falta su risa y hasta sus regaños Préstame a mi madre, daría lo que fuera por oír de nuevo todas sus historias Porque me dijera cómo estás mi niña y contarle mil cosas De sentir de nuevo sus manos seduzas Préstame a mi madre, por favor Diosito, no la regreso tarde Préstame a mi madre, por favor Diosito, no la regreso tarde